y causando daños significativos en diferentes estructuras. El sismo se ha desarrollado a las 00 horas con 36 minutos, y ha tenido una profundidad de 28 kilómetros, y su epicentro ha sido localizado a 54 kilómetros al suroeste de Yauca, en la provincia de Carabellín. Justamente los expertos del Instituto Geofísico de Perú, dieron detalles técnicos de este evento sísmico, indicando que la magnitud fue de grado 7, por lo que el movimiento fue sentido en varias regiones del país, incluyendo Ayacucho y Pisco, y también percibido en varios distritos de la capital, Lima. Las cámaras de seguridad han capturado el momento exacto cuando empezó el terremoto, mostrando a diversas personas saliendo de sus viviendas aterradas y tratando de ponerse a salvo, apoyándose en las paredes. Diversas cámaras de seguridad han mostrado vehículos estacionados moviéndose, y las alarmas de los autos activándose debido a la vibración. Terremoto ha provocado una alerta de tsunami que fue posteriormente descartado por la Dirección de Hidrografía y Navegación de Perú. Pero, a pesar de esto, los residentes de la región vivieron momentos de pánico y temor ante la posibilidad de un mayor desastre. Las emergencias locales de Arequipa reportaron daños significativos en la provincia de Carabelí y Camaná, donde se registraron cortes eléctricos y decenas de residentes afectados, así como también se mostraron daños en viviendas destrozadas, así como pisos agrietados y deslizamientos de tierra, capturando la magnitud de la destrucción y resiliencia de las comunidades afectadas. En Ayacucho, el fuerte temblor ocasionó el derrumbe de viviendas y paredes, lo que agravó la situación de las infraestructuras ya debilitadas por el sismo anterior. Pero esto no ha quedado ahí, ya que en reiteradas ocasiones, el Instituto Geofísico de Perú ha pronosticado un posible terremoto de magnitud 8.8 en la región de Lima, que esto estaría ocurriendo en cualquier momento. Este pronóstico se basa en la acumulación de energía a lo largo de los años y de la interacción entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamérica en la costa peruana. La zona ya ha sido identificada para este potencial terremoto que abarca desde Pisco hasta Ayacucho en el litoral peruano, por lo que en cualquier momento puede ocurrir un terremoto de mayor magnitud según lo que destacan los especialistas. Han indicado que este terremoto de 8.8 podría poner en riesgo a Lima y Callao, aproximadamente al 76% de la población, equivalente a unos 7 millones de personas. Por eso el informe de las autoridades subraya la importancia de prepararse ante eventualidades sísmicas. Sin embargo, el terremoto ocurrido en Arequipa de magnitud 7 ha dejado estragos, pero esto muchos lo podrían tomar como aviso de estar preparados para un fuerte sismo o movimiento telúrico de mayor intensidad. Pero, ¿qué pasaría si ocurre un terremoto de 8.8 en Lima? Primero, el movimiento telúrico haría imposible mantenerse de pie o caminar. Luego de 15 minutos, se formaría un tsunami con olas que superarían los 6 metros de altura, inundando las zonas costeras de Lima y Callao. Este sismo dejaría al menos 4 millones de viviendas colapsadas y centros de salud sufrirían grandes daños estructurales. No habría agua, ni electricidad, ni mucho menos internet durante un tiempo indefinido. Las carreteras y calles serían destruidas y 8 millones de personas serían afectadas entre heridos y fallecidos. Actualmente en el país de Perú, Lima es la zona con mayor acumulación de energía sísmica, donde muchos indican que la actividad sísmica estaría aumentando a falta de sismos menores u otros terremotos. Si bien es cierto, en los últimos meses se han sentido pequeños movimientos de magnitudes 4 o 5, de acuerdo con lo que indican las autoridades, pero esto no impediría que se desarrolle un sismo de 8.8 en la capital. Es decir, se espera un sismo mucho mayor al que ocurrió en años anteriores, que ha dejado un gran número de saldo de pérdidas de vida, así como 2.700 heridos y más de 21.000 damnificados, así como 35.000 viviendas afectadas y 18.000 casas destruidas. ¿Cuántos años de silencio sísmico hay y cuáles serían las zonas afectadas en Perú? Según las estimaciones de los especialistas, el silencio sísmico en la capital de Perú lleva más de 275 años, ya que el último movimiento reportado como magnitud elevada data del año 1746. Sin embargo, no precisan bien cuáles podrían ser los distritos más afectados, aunque se estima que aquellos que cuenten con edificaciones realizadas con materiales inadecuados y sin supervisión serían los más propensos a derrumbarse. ¿Pero qué tan cierto es que los sismos pequeños pueden liberar energía acumulada? Aunque son muchas las personas que aseguran que los temblores pueden ayudar a que la energía se libere y así evitar un terremoto, los especialistas han descartado totalmente esta idea. Cuando las placas tectónicas tienen dificultades en su desplazamiento, se empiezan a deformar y retroceder. Allí ocurre un acoplamiento. Justamente se forman las protuberancias, y es entonces cuando tiene que existir un mayor esfuerzo para vencer estas resistencias. Allí es cuando se producen los próximos sismos con magnitudes fuertes. En el país de Perú, mucho se hace simulacros, así como también activan alertas sísmicas cuando uno menos se lo espera. Pero ahora los expertos se toman muy en serio lo de los simulacros y las emergencias preventivas, como en el caso de tener mochilas de emergencia. Este es un país altamente sísmico, en donde se tiene que entender que los sismos ocurren cuando tienen que ocurrir y se tiene que estar preparado para estas situaciones, ya que objetos y muros podrían caer encima. Actualmente no es posible advertir la llegada de un sismo o terremoto. Sin embargo, los pronósticos apuntan a cuánto podría estimarse estas tales magnitudes. Las autoridades y expertos en Perú han indicado que se están colocando 106 sensores a lo largo de la zona costera. Ya que cuando ocurre un sismo, se podría dar una alerta inmediata de tan solo segundos de anticipación, para que las ondas de comunicación viajen a velocidades mayores a 300 kilómetros por segundo, ya que las ondas de los sismos solamente viajan a 6 kilómetros por segundo. Con esa diferencia de velocidades es la que se podría utilizar para alertar a la población. Es decir, podría dar al menos una ventaja de 10 segundos para que en ese lapso de tiempo, la gente pueda proteger. Si este sistema hubiera funcionado en el año 2007, cuando ocurrió un poderoso terremoto, la alerta sísmica hubiera llegado unos 40 segundos antes, como un aviso de que las ondas ya estaban en camino para sacudir el suelo. Esto incluso podría ayudar a otras partes del país a que la gente se ponga buen recaudo. Los sismos que están ocurriendo en Perú en estos últimos meses son parte de su desarrollo normal, ya que Perú está ubicado en una región conocida como el Cinturón del Fuego del Pacífico, donde se puede llegar a producir más del 80% de la actividad sísmica mundial. El último terremoto devastador ocurrió en la ciudad costera de Pisco en agosto del año 2007, un movimiento telúrico de magnitud 7.9, con un saldo de al menos 500 pérdidas de vida, así como también pérdidas millonarias en infraestructuras y viviendas. Los expertos también están hablando mucho del último terremoto que ha ocurrido durante la madrugada del 28 de junio, Un fuerte sismo o terremoto de magnitud 7 ha sacudido la región de Arequipa en Perú, dejando al menos un saldo de nueve residentes afectados con heridas y causando daños significativos en diferentes estructuras. El sismo se ha desarrollado a las cerdas.